Ok, estamos para parte 2, vamos para allá Pum, pum, voy a quedarme con esta imagen Chicos, trama Parte 2 Chicos, trama Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum los espermatozoides en el culo sin entender nada no bien era porque soy martin no pillo se ha hecho eh mmm mmm y y y de esto es Ecomoame que tenía por si acaso me quedó esta miniatura el villano fue todo no me requiere de la mascota no me recuerdo que me mando es no me recuerdo 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 no me recuerdo